Al considerar que la incapacidad del gobierno haitiano de resolver las necesidades básicas de su población ha generado una presión migratoria sobre el país, la Cancillería rechazó la petición de la Comisión Interamericana e insistió que las repatriaciones de embarazadas no violan disposiciones internacionales. Como ejemplo del impacto migratorio, la Cancillería precisó que cada año van en aumento los partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos y que entre enero y septiembre del 2021 se registraron 24.376, alcanzando un 30% de los partos registrados en el país este año. La CID deploró el caso en el que presuntamente una mujer haitiana habría sido obligada a abandonar el hospital en el que se encontraba recibiendo asistencia médica posterior al parto, dejando a su bebé en el lugar para ser trasladada a la frontera. Con relación a esa información, la Cancillería reconoció que hasta este miércoles se han registrado cuatro casos de mujeres que entraron en labores de parto al momento de ser trasladadas al Centro para Migrantes ubicado en Jaina. Además, explicó que la mayoría de los estados de la región se han visto obligados a tomar medidas para deportar a esa abrumadora cantidad de migrantes y que no es el momento de recriminar a los estados que responden a esa situación en función de su actual infraestructura de servicios, cuya primera responsabilidad son sus ciudadanos. Las autoridades invitaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a consultar con el Estado los casos de los que tenga conocimiento y así evitar que se difundan como veraces informaciones no confirmadas. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.